Parece que por fin hay un tema que une a los tres grupos de izquierdas presentes en el Ayuntamiento de Gijón y es la oposición a los cambios en el proyecto de estación intermodal que acordaron en una reunión bilateral la alcaldesa de la ciudad, Carmen Morión, y la ministra de Fomento, Ana Pastor. El nuevo proyecto supondría que las vías discurrirían en superficie hasta las inmediaciones del Museo del Ferrocarril, donde se instalaría la estación intermodal. Algo inaceptable para las tres fuerzas de izquierda que han acordado llevar al Pleno una proposición que insta a 1. Defender el cumplimiento de los acuerdos existentes entre las tres administraciones que permitan la construcción en el menor plazo posible de la estación intermodal de viajeros. 2. Rechazar modificaciones de lo previsto que representen retrasos en la puesta en marcha del proyecto. 3. Defender la permanencia de la estación prevista en el entorno de la Plaza de Europa, Paseo de Begoña. 4. Rechazar propuestas que supongan volver a colocar las vías en superficie en el ámbito en el que ya habían sido retiradas en 2010. 5. Reclamar un calendario con plazos de ejecución y compromisos de financiación al Ministerio de Fomento.